Otra pasó en Calabozo allá, TNP, dos semanas antes, y salió un grupo de delincuentes, es el número tres, salió un grupo de delincuentes por redes sociales a reivindicar que explotaron la subestación de Calabozo, porque yo iba a Calabozo dos días después, y yo dije, la explotaron, la desmontamos, montamos una nueva, y voy a Calabozo, y fui a Calabozo, y fue uno de los mejores actos que hemos tenido de toda esta perenigración. Pónmelo, pantalla completa, compadre. Dos días antes que yo fuera, TNP. TNP, ahí está nuestro ministro, un aplauso al ministro, Jorge Eliezer Gaitán. Marquez Monsalve, hijo de Jorge Eliezer Gaitán. Y en el Zulia, la semana pasada, yo iba para el Zulia, y 24 horas antes, pum, explotaron en Bachaquero, le quitaron la luz completa a Bachaquero, explotaron una torre de transmisión. En dos horas, la repusimos, repusimos el servicio, en dos horas, porque estamos entrenaditos, como en Carabobo, entrenado, para lo que salga. Le repusimos su electricidad. Ahí está, ponlo, pantalla completa. Y también, cuando fui a Caucagua, se me acercaron unas mujeres, todas, líderes de su comunidad. Mira, ahí está, ahí está lo de Bachaquero, ¿ves? Viste, Omar Enrique, mientras tú cantabas en Bogotá. Omar Enrique estuvo en Bogotá, Cali, Medellín, ahorita. Éxito total. Ahí está, mira, la torre, la explotaron. Bandidos, terroristas, fascistas. Vamos por ustedes, oyeron. Si se comen la luz, lo van a lamentar 500 años. Bandidos, terroristas, aquí va a haber autoridad, aquí va a haber justicia. Y le vamos a garantizar al pueblo la paz social, la paz política, la paz militar, la paz económica. También, cuando fuimos a Caucagua, se me acercaron unas mujeres y me dijeron, mira, Maduro, aquí, en estas parroquias, nosotros ganamos siempre con el 90%. Y aquí la gente, inclusive, nos estamos ganando a los que eran escuálidos, así me dijo la señora. Se están viniendo para acá, para el 1x10. Ah, pero ahora nos quitan la luz. Nos están saboteando aquí, nos están saboteando allá, a las 4 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche. Y, mandé a investigar, ya están identificados las personas que están saboteando el servicio de la troncal 9 del municipio de Opaez. Y se han tomado las medidas para reponer los conductores, circuitos y cables que estaban picando. Que estaban picando, así también en Anárez, Osman, La Sabana, Todasana, Caruao, Chuspa. Ustedes saben con qué porcentaje ganamos ahí, en estos pueblos que he nombrado. Y que voy pronto, además. Vamos a jugar pelota allá en La Sabana. Los invito, pues, al equipo del ejército. Vamos a jugar pelota allá en las tierras de Rona La Cuña. Allá vamos a jugar pelota en estos días. Jorge Rodríguez, tú que eres buen Rayfield. Tercer vato. ¿Ustedes vieron a Jorge? También, un sabotaje permanente. Así que, alerto al pueblo, activo a la Fuerza Armada, activo al Poder Popular. Y esta batalla de esta guerra eléctrica la vamos a ganar, porque la vamos a ganar para que haya paz, tranquilidad y un proceso electoral ejemplar para el mundo.